Conocedores de su oficio, los 147 trabajadores de esa dependencia, son los responsables de que el pedido de los medicamentos llegue a tiempo a cada centro asistencial. Este es un esfuerzo que dice mucho de cuánto se hace en un país que sin escatimar ningún recurso y con las limitaciones impuestas por el bloqueo norteamericano, vela por la salud del pueblo. Cumplimos con todas las medidas sanitarias que están establecidas, garantizamos la distribución a todas las entidades de salud de la provincia, además del cuadro básico normal de los medicamentos, todo lo que sea para el protocolo de tratamiento y enfrentamiento a la COVID-19. Hemos reforzado nuestros turnos de trabajo, nuestros trabajadores han dado una respuesta positiva, extendiendo la jornada laboral, fines de semana. Tenemos un puesto de mando que también labora 24 horas tramitando todas las urgencias que se puedan presentar. Los técnicos y especialistas de la comercializadora y distribuidora de medicamentos en Comet de Camagüey son los encargados de almacenar y distribuir medicamentos, diagnosticadores, reactivos y materias primas a 146 farmacias, 31 policlínicos, 12 hospitales y otras unidades de salud. Tienen el encargo social de responder con proctitud a los pedidos de los fármacos empleados en los protocolos de tratamiento para combatir la COVID-19. Este es un empeño que agradecen la familia y la sociedad. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.